¡Atención bebés, niños y señorías! ¡Con ustedes dos chimpetes! Oigan, hoy vamos a hacer un té delicioso. Oigan, chicos, ¿quieren té? Sí, por favor, Gael. ¿Qué tiene usted? Bien. Aquí tiene. Tengo muchas tazas. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí tienes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, por favor! ¿Le puedes mover, por favor? ¡Gracias, hermano mío! Aquí está la cuchara. ¿Le puedes quitar la cuchara, por favor? Vamos a hacer este pastel de queso. ¡Gracias! 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 ¡Tiene pieza! Creo que está listo. Aquí tienes, Bartó. Gracias, hermano mío. Te pongo un poco de té. Sí, gracias. ¿Qué quieres que te? Bá, 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 bá. Olita, Olita tiene tu pastel. Bá, 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 bá. Bien. ¿Te lo oye? ¿Tiro ya? Sí, gracias. ¡Delicioso! Aquí está tu plato. Aquí tienes tu plato si quieres más pastel. Sí, gracias. ¡Habamos! ¿Qué? Creo que está lista. ¡Bá, bá, bá, bá! ¡Bá, bá, bá, bá! ¡Bá, bá, 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 bá! Aquí tienes. ¿Quieres azúcar a tu té? ¿Sí? Sí Dos ¿Dos cucharadas? Sí Una Dos Está delicioso ¿Te lo retiro ya? Sí, gracias Tú eres amarillo Sí Ahora, hagamos un pastel para ti Hermano Hermano, a mí, por favor, dos cucharadas Quiero que sí te doy azúcar Gracias Gracias El pelo Y el tapón Quiero que está lista ¡Sí! ¡Muuu! 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 ¿Te sirvo un poco de té? Sí, ¡Muuu! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!